Oigan familia, ustedes no me van a dejar mentir, pero que todos queremos siempre darle lo mejor a nuestros perritos, pero ¿qué opciones tenemos en cuanto a la alimentación se refiere? Que sean económicas y que sean nutritivas también. Bueno, para darnos las mejores alternativas, el día de hoy está con nosotros Bernardo Salgado, él es médico veterinario y zootecnista y nos da mucho gusto recibirte aquí contigo. Bernardo, buenos días. Muchas gracias, gracias por la invitación, muy amables. Y hablemos de alimentación, ¿no? Sí, quería hablar de la alimentación en especial en esta época de pandemia, porque bueno, en la pandemia la economía se vio un poquito frustrada y alimentar un perrito es un poquito caro o de pronto no tenemos el acceso de ir al supermercado y comprarle las croquetas. ¿Qué tipo de alimentación se le puede dar si es comida casera? Bueno, primero que nada, a mí me gustaría platicar que una comida casera, no debemos olvidar que tiene que ser un elemento eventual. A mí me gustaría mucho reiterar que la mejor propuesta es una comida comercial, ya que el balance científico de ellas hace y nos permite que sea lo duradera, lo sana y lo equilibrada que nuestras mascotas necesitan. Entiendo eventualmente que podemos echar mano de algunas cosas porque de momento se terminaron, de momento no podemos salir, está un poco acotada la salida, etc. Y de ahí entiendo que hay maneras donde podemos ayudar a nuestras mascotas, con algo sano, no necesariamente lo económico tiene que ser malo, y podemos echar mano de cosas como verduras, como derivados cárnicos. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿no es cierto? Aquí hay algunos ejemplos. Háblanos de cada uno de ellos. Podemos hacer mezclas, yo creo que lo ideal no sería quedarnos con una sola dieta en lo particular, sino pensar en esa misma necesidad de equilibrio a través de recetas variadas, ¿no? Esto puede ser. Aquí vemos, doctor, un plato, bueno, tenemos un pedazo de carne que se ve delicioso, que es proteína, ¿no? Y atrás también un poco de atún y pasta. Podemos hacer algunas mezclas de arroz, por ejemplo, con pollo. Ah, ¿qué sería? Podemos hacer pasta y carne. Sí. Podemos hacer una mezcla de verduras, ¿no? Hay que contemplar cosas que verdaderamente no podemos agregar en estas dietas. La cebolla, el aja. Ahorita hablamos de los que no. De los que no. Vamos a hablar de los que sí. Puede ser pescado, atún, sardina, pueden ser estos derivados. Y acordándonos que, de preferencia, sin aceite, pueden ser mucho menos energéticos y mucho más digeribles. Y sabes que algo importante, el pescado, el pescado es muy bueno, nutricionalmente hablando, para los perros. Muy bueno. Y la verdad es que nosotros nos vamos con la idea de que es para los gatos, por ejemplo, ¿no? Y no. Sí, el pescado es una gran alternativa. Y les platico, lo que sería conveniente que no fuera muy picoso, muy condimentado, muy grasoso. El aceite hay que evitarlo. Oye, me da curiosidad porque en realidad se ve rico, se podría decir que hace uno la comida para la gente de la casa y un platico para el perrito extra. Porque es proteína y un poquito de carbohidratos sin grasa y sin condimentos, ¿no es cierto? Sí, mientras menos condimentos utilicemos, acordándonos que los cambios en las dietas tienen que ser graduales. Si introducimos una nueva dieta, también tenemos el riesgo de que pueda ser menos digerible para ellos y que puedan tener vómito, diarrea. Acá tengo, hablando del condimento, Bernardo, esta es una ensalada de atún, literal, que abres de un sobre. ¿Qué tan recomendable es, por ejemplo, el que le compartas estas verduras con estos aceititos? Es bueno, es una buena dieta. Es una dieta apropiada, recordándolo, eventual, ¿no? Al día siguiente no podemos volver a utilizarla. Básicamente porque perderemos ese equilibrio del que tanto estamos platicando. Bueno, entonces vamos a los que no, dijimos que los que sí son verduras, carbohidratos, sin grasas, sin condimentos, los alimentos prohibidos serían cuáles. Comencemos, por ejemplo, ¿se le puede dar cebolla? Aquí tenemos una cebolla. La cebolla es muy mala idea. La cebolla es tóxica para los perros, es una de las claves en nuestra dieta. Si nosotros de inmediato empezamos a sofreír cebolla, para ellos no. El ajo, que también es un condimento súper frecuente para nuestra cocina, el ajo no. Y aquí, por ejemplo, si quieres darle algún caldo de pollo, pero lo sazonaste con cebolla, error. Hay que cocinar para ellos. Aparte. Muy bien, cebolla y ajo no van. A mí me encanta el chocolate, ya miramos el ajo, el ajo no se le puede dar tampoco, aquí lo tenemos. Prohibido darle ajo a nuestros perros. Y te iba a preguntar, porque yo cometí el error, yo amo el chocolate y me como un poquito de chocolate, ¿le puedo dar una pizquita de chocolate a mi perro? Algo dulce. No es nada recomendable, la verdad no es nada recomendable. Un tip es que mientras más oscuro el chocolate, es mucho más tóxico. No, en serio. Entonces, tienen problemas, básicamente para digerirlo, problemas hepáticos bastante graves, que en algunos pacientes, no en todos, pero en algunos pacientes pueden desencadenar un problema físico, incluso muy importante, ¿no? El chocolate no es bueno. Ni el pastel de chocolate, ni nada. Ni los brownies. Ni los brownies, nada. Estos premios no son premios. Estos no son premios. Las uvitas, yo he visto amigas que le dan una uvita al perrito, o uvas tampoco. Uvas, pasas, algunos frutos secos tampoco. Las pasas, claro, tampoco. Algunos frutos secos tampoco. Es que hay frutas que sí, por ejemplo, toleran. Yo he visto perros que les gusta mucho el plátano, por ejemplo. Y hasta con las manitas los agarran, ¿no? Sí. Para comer, ¿no? Esos están aceptados. La manzana. ¿Tampoco? No, la manzana es así. La manzana no tenemos problema. La naranja, la naranja. Algunos que debemos recordar que para ellos totalmente fuera de nuestra dieta regular, las uvas, les platico. Sí. Las pasitas, también malísima idea. Nada, pepino sí, por ejemplo. El pepino está muy bien. El pepino. La lechuga. La lechuga está muy bien. También podemos agregar una buena ensalada. Simplemente, para recapitularlos, no son cebolla, ajo, chocolate, uvas y pasas. Prohibido. Prohibido. Hay que cocinar para ellos. Para ellos. Muy bien. Jitomate, me dijiste que el jitomate está bien. Está buenazo. El pepino. Mira, alimentación se lo dele. Gracias, doctor. Buen día. Gracias a ustedes. Claro que sí. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. Ya.